¡Mi hijo María! Terminate con mi amor María y tu Dios vino a causarme un gran dolor Terminate con mi amor María y tu Dios vino a causarme un gran dolor ¿Qué destino tengo yo? Porque María me dejó cuando yo más le quería Junto a un criado de su amor le tené así con esa parte de la vida mía No sabiendo de su amor le tené así con esa parte de la vida mía ¿Por qué María? ¿Por qué me dejás penado? Si tú decías que me entendía para siempre Y orgulloso de que la gente y ahora estoy abandonado Sufriendo a mí la valvura sin esperanza ninguna después que te quise tanto Sufriendo a mí la valvura sin esperanza ninguna después que te quise tanto Y ahora triste y amargados Y ahora triste y amargados Ay llorando tu tesouras Y ahora triste y amargados Ay llorando tu tesouras Cuando te he desesperado Cuando me he desesperado que no va a caer en la cruz Y ahora triste y amargados Y ahora triste y amargados Y ahora triste y amargados Yo me he premiado cuando tú le ves la mura María Solo éxito ¡La Vallenata! ¡La Vallenata! ¡Qué tristeza me dejó María Y la pena esperar por un amor ¡Qué tristeza me dejó María Y la pena esperar por un amor Como mi consulado Y ahora triste y amargados Y ahora triste y amargados Solo tengo gran dolor y el recuerdo de ese amor que murió cuando nacía Solo tengo gran dolor y el recuerdo de ese amor que murió cuando nacía ¡Tu adiós María! Tal vez no sea para siempre Porque algún día Nos volvemos a encontrar Me dejó publicar Te tengo que perdonar Mi estimación querente Si esperamos hasta el final Si somos tan paracol No soportaría perderte No esperamos hasta el final Si somos tan paracol No soportaría perderte ¡Qué tristeza me dejó! ¡Qué tristeza me dejó! ¡Qué tristeza me dejó! Acabarán las penas mías Y algo que haya desesperado Con una cara de vida Y a alguien que no ha descurado Cuando vuelva a salir algo Cuando regresen María Y a alguien que no ha descurado Cuando vuelva a salir algo Cuando regresen María ¡Suscríbete al canal! ¡Y la que estás cantando!